¿Cabe de variante? ¡Verdad! Con calor saber, hasta que no te encuentres. Dice un rayo de luz roja de longitud de donde hay el vacío. 650 por 10 a 9 metros. Emerge al agua desde el interior de un bloque de vidrio con un ángulo de 45 grados. ¿El vacío y el aire es lo mismo? Sí. Es que... La longitud de donde hay el vidrio, donde está el vacío y está el vidrio. Dice igual en el esquema que termine el índice de refracción del vidrio en el ángulo de incidencia del rayo. El índice de refracción del vidrio, hemos dicho que era, que N1. O sea, por ejemplo, N va partido NB. El índice de refracción es inversa del T por C o de los estudios de onda. Aquí van los estudios de onda B y aquí van los estudios de onda B. ¿Y eso es así porque sí o tiene una explicación? Sí, no, no, la fórmula que te enseñaban. Es que no sé, yo eso, la que he visto ahí tampoco la he visto yo en mi libro. Es que solo vamos la ley de Snell y lo de... Otra ley de aprendiz. Pues ya está. Es que a él le gusta que explique todo. No, 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 no. Podrían aprender como la esperanza antes. N en el vacío es uno, ¿no? Sí. O N en el vidrio igual a lo que tú estás dando en el vidrio. No. 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 De verdad que la N de vidrio es. No. 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 Esto sería 1 por seno de alfa 1, pues viene de aquí, igual a n2, que es 1,5, por el seno de alfa 2, que es 45 grados. ¿Quieres que, Holanda? ¿Qué? Normalmente me pedirán que haga los parámetros, lo tengo que decir. No. Te pedirán... Está ahí, ¿no? A ver que harían que la llevara. Que la gente se lo olvide. Que la gente se lo olvidó. Bueno, se te olvidará. Te pedirán... Bueno, adiós. Adiós. ¿Qué está malo? ¿De qué? Te pedirán... No, tú tienes que ver cómo es el sistema y según cómo hace el sistema. Si es compatible indeterminado, te dirán que lo resolves, entonces tú verás que hay los parámetros y tienen que cerrar los parámetros. Bueno, siempre como la de arriba. Esto está mal, porque esto da más de 1, así que no puede ser. Pssst. No puede ser. Tiene que ser 1,5. Mañana normal. Sí, todos los normas que te he puesto aquí. Pero me da que se lo tomará. Espera, ¿cuál has tomado como N1? Mentioso o la luz. Hay ejercicios en las que me pide un ángulo para que la luz no salga de ese medio. Así que yo calculo el ángulo límite y ya está, ¿no? Es hasta ahí y explicar que un ángulo de incidencia mayor, pues, no sale. Ahora te lo hago. Vamos a ver. Está mal. Porque de aquí hemos calculado la N del vidrio, ¿vale? Sí. Pero es que dice que sale del vidrio al agua. ¿Vale? Está al revés. No, está más al revés porque tengo lo del vacío y eso. Entonces, bueno, va a ser calculado la N del vidrio. Es así. Para me dar la N del agua y me dice que... Dice, ¿eh? Alguna incidencia del rayo, sabiendo que sale del agua con 45 de este. Lo que tú me has preguntado es lo mismo. N1 por 2. Lo ponemos. N del vidrio. Por el seno del ángulo del vidrio. Tiene que ser igual a N del agua por el seno del ángulo del agua. Entonces me pide el ángulo con el que llega. N del vidrio. 1,50 es igual por seno del ángulo del ángulo que me piden, que es con el que llega, es igual a N del agua, que es 1,33 por el seno con el que sale del agua, que es 45 horas. Y ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde te va a quedar seno del 91? Sí. Y calculas... Y calcula el otro ángulo. Sí. Es que te preguntan. El número 14. Vale. El apartado B. Entonces, en este apartado me dice, ¿existe alguna incidencia con la que la luz solo se refleja? Justifica el fenómeno y determina el ángulo a partir del cual ocurre este fenómeno. Solo se refleja y no se refleja. Entonces. ¿Dónde me pone el 90? 1,50, que es la del vidrio, por el seno del ángulo este, límite, del vidrio, tiene que ser igual a 1,33 por el seno de 90. Que es cuando ya no... Bueno, llega el rayo, es así, forma 90 grados. Llega el rayo, llega aquí, esto forma 90 grados. Bueno, ya está. Acabó el límite. Me asusto igual a mí me ponía en esto. Yo me asusto si yo, eh. ¿Pero por qué? No sé, los campos son más bonitos. Es igual que las ondas. ¿Qué pasa? Las ondas no son difíciles, pero yo qué sé. Si no sabes leer, malo. No puedo aprender de él. Me he volvido primero de él. 62,25. Y tengo un problema...